La siguiente presentación es la de un querido colega, Daniel Díaz. Daniel Díaz, su presentación va a versar sobre el modelo agrícola y el sistema agroalimentario. Dimensiones de la seguridad alimentaria en el nuevo escenario global, una mirada comparativa entre la Argentina y el mundo. Daniel Díaz es un querido colega del INTA, él no lo va a decir, pero de alguna manera Daniel es el fundador del Pro Huerta. Daniel Díaz, muchos años atrás, cuando muy pocos creían en el Pro Huerta, él y un grupo de queridos colegas lo impulsaron. El Pro Huerta le dio gobernanza a la República Argentina en la peor de sus crisis, en el 2001, le dio estabilidad en muchos sentidos. Hoy en día es un ejemplo, no solamente para la Argentina, sino para una buena parte del mundo. Naciones Unidas lo ha tomado como ejemplo, así que la verdad es que le agradezco a Daniel que esté con nosotros y vamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias Walter. El papelito, no, no. Bueno, empiezo con cierta preocupación. Yo tenía dos motivos, ahora tengo tres. Los dos motivos que tenían respecto de la preocupación en relación a la presentación, era que tenía que hablar después de Walter. Segundo, que tenía que presentar mayormente el resultado de un trabajo, que es lo que les voy a comentar ahora, donde la mayor parte son gráficos. Acabo de ver la presentación de Walter con esas imágenes tan elocuentes. Y la tercera preocupación que se me agrega es la presentación que me acabo de hacer. Sí, ahora estoy triplemente presionado para arrancar con esto. Simplemente, le voy a bajar un poquito las expectativas, o sea, de la presentación. Debo decirle, pero tampoco decir que evaluarla, ¿no? Mucho menos. Este trabajo no es un trabajo mío, es un trabajo en equipo. Estamos llevando adelante tres personas del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas del INTA. Mis dos colegas están aquí hoy presentes, la ingeniera Rosa Fernández y la licenciada Andrea Goldberg. Entre los tres hemos iniciado el trabajo que ahora les voy a relatar. Y que ha dado lugar a un convenio también infrecuente, por parte del INTA, digamos, por lo menos. Por primera vez el INTA ha entablado un convenio con una entidad que agrupa a licenciados o especialistas en ciencias de la nutrición, como es Fagram, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Ese convenio tiene que ver con esta investigación que ahora les voy a presentar, que tiene un título que refiere a las dimensiones de la seguridad alimentaria en el escenario global. Y debo advertirles, por eso la cuestión de bajarles las expectativas, de que es una investigación de largo aliento, estamos en las primeras etapas, y por lo tanto de las más conocidas, por lo menos cuatro dimensiones que se suele mencionar de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, y donde todos sabemos que el nudo goleano está en el acceso, nosotros todavía estamos en la primera de estas dimensiones. Ver qué está pasando en términos de disponibilidad. Estamos haciendo una serie larga que tiene que ver con lo ocurrido en los últimos 50 años, tanto a nivel mundial y también lo ocurrido en nuestro país. O sea que lo que voy a presentarles rápidamente a partir de ahora son estos primeros indicios de este trabajo que, reitero, acaba de iniciarse y está dando algunas respuestas, pero cuando nosotros arrancábamos éramos conscientes de que en realidad lo que más nos interesaba del trabajo que íbamos a hacer era formularnos nuevas preguntas. De ahí que todos los datos en realidad no están pensados para mostrarles a ustedes si aumentó el volumen de alimentos a nivel global, si aumentó la producción, si aumentó la productividad, sino que qué es lo que pasó per cápita. Qué pasó con la disponibilidad de alimentos per cápita, qué pasa con el consumo de esos alimentos per cápita, qué pasa con cada alimento, qué pasa con los distintos grupos, etcétera, etcétera. Pero siempre tomando como eje la persona. O sea, qué es lo que ha implicado para las personas estos últimos 50 años de un sistema agroalimentario que, como decía Walter, hoy está ronando. Bueno, lo primero es que uno se encuentra que nos dicen que en el 2050 vamos a hacer 9.000 millones, entonces que cueste lo que cueste y gracias a la tecnología y a como del lugar debemos producir, debemos producir más y producir más. Si hay algún problema no nos preocupemos, la tecnología lo va a resolver. Bueno, lo primero que nos llamó la atención a nosotros es que en los últimos 50 años por cada persona de este mundo la disponibilidad de alimentos creció un 35%. Es decir, que cada persona del mundo en el año 2013 tenía más de un tercio de alimentos disponibles de los que tenía 5 décadas antes. Estamos hablando per cápita. O sea, que si uno querría alimentarse como se alimentaban los 60, tal vez con esos alimentos que teníamos en el 2013 podíamos alimentarnos sólo a 7.000, sino a 8.000 o 9.000 millones de personas. O sea, evidentemente el tema de la disponibilidad de alimentos no es una restricción importante. Ahora, debo confesar que hicimos, no digo una trampita, porque no es una trampa, el recorte que hicimos fue considerar todos los alimentos, a ver, todos los productos comestibles per cápita que se producen a nivel mundial y cuál es su disponibilidad. Cuando digo esto es, utilizamos los alimentos que son empleados directamente para consumo humano y los que son empleados también, como dice Walter, como precursores de alimentos porque van a ser en realidad consumidos por animales que luego van a ser consumidos por las personas. Entonces, ese 35% a nivel mundial en 50 años pasa a ser un incremento del 22% si excluimos del agrupamiento total al complejo oleaginoso y al maíz. ¿Y por qué los excluimos? Justamente porque todos los productos provenientes del complejo oleaginoso del maíz y los cereales secundarios, que es el otro grupo que es, tienen un destino que principalmente es de uso forrajero, como piensos, como con el afao. Pero de todas maneras, fíjense que a nivel mundial desciende, pero aún así, quitándoles, estos representarían un tercio del incremento. O sea, sacando todavía esos alimentos de origen animal, estaríamos como, ¡ups! y la idea, en un mundo feliz, supuestamente, porque la disponibilidad aún así se incrementa un 22%. Ahora, todos sabemos que esta es una imagen engañosa, porque efectivamente estamos con una mayor disponibilidad percambiente y sin embargo, lamento agravar los datos, pero hoy son más de 820 millones de personas las que están pasando hambre, 1.900 millones las que por otro lado tienen problemas de exceso de peso y obesidad y, la FAO lo dijo en un momento, después no lo volvió a repetir, en el año 2016, 2.000 millones de personas más con déficit de micronutrientes. O sea, estamos con un sistema agroalimentario que no está alimentando adecuadamente a las dos terceras partes de la población mundial. Ahora, eso es lo que pasó en el mundo. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, primero, somos los campeones. El mundo había aumentado la disponibilidad per cápita un 35%, Argentina en 50 años lo hizo un 78%. Realmente produciendo, somos buenos. Ahora decimos, ¡guau! Y si hacemos lo mismo que hicimos con el mundo y quitamos el complejo oleaginoso y el maíz que tienen como principal destino la alimentación animal, ¿qué pasa? Y, fíjense, en el mismo periodo se produce en términos de disponibilidad una disminución del 13%. O sea, que si sacamos, pasamos de producir casi un 60% más, mucho más del crecimiento per cápita que había a nivel mundial, a tener una disponibilidad per cápita menor a la que ha tenido el mundo si le recortamos justamente ese total de los alimentos a aquellos alimentos que tienen por destino la alimentación animal. ¿Está así? Sí, el recorto. Esto es un gráfico, no tienen que ver lo que dice ahí porque le hemos puesto el color de los pellets a la torta y se puede ver que en el año 2013 más del 80% del volumen exportado, disculpenme, eran alimentos destinados principalmente para consumo animal. Vuelvo a repetir, más del 80%. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó? Se nos dio vuelta a la historia, éramos el supermercado del mundo. Fuimos a revisar qué ocurría en 1963 y la relación feed food o food feed, alimento, forraje, en aquel momento era mejor, pero ya estábamos exportando en volúmenes más forrajes que alimento. Era de 40-60, digamos. 40% alimento, 60% forraje. A cinco décadas después era 20% alimento, 80% alimentos predominantemente destinados para el consumo animal. Y acá, como dice Walter, ¿somos el supermercado del mundo o somos el comedero del mundo? Y lo que vemos en el siguiente cuadro son tres épocas, todavía este cuadro lo estamos estudiando, décadas del 60 y hasta 1960. Lo que tenemos ahí, perdón, son dos curvas. La curva verde muestra la evolución per cápita, del consumo aparente per cápita de cada argentino, a lo largo de 50 años. La línea roja nos muestra la exportación de alimentos y precursores de alimentos de cada argentino a lo largo de estos mismos 50 años. Fíjense que entre la década del 60 y hasta 1976, la curva, digamos, la curva que tiene que ver con el consumo aparente estaba por encima de la exportación total de alimentos, sea para consumo humano directo, sea para animales. Allá en el segundo periodo, entre 1976 y 1989, donde ya lo que observamos es que la exportación empieza a estar por arriba del consumo aparente per cápita y de 1990 a la actualidad lo que ven es una disparada impresionante donde la exportación per cápita de cada argentino en este conjunto de alimentos se aleja marcadamente del consumo aparente. Es decir, ha crecido de manera muy fuerte la exportación per cápita de estos alimentos y precursores de alimentos y la alimentación en cuanto a mercado interno de nuestra población, digamos que mucho no ha mejorado. Aquí sí estamos en la evolución del consumo aparente y estamos comparando directamente el mundo y el de la Argentina. Fíjense, el mundo prácticamente en lo que es el consumo aparente es muy similar a lo que pasó antes con disponibilidad. Rápidamente les explico la diferencia. Disponibilidad es todo lo que hay disponible y el consumo aparente es una vez que le descontamos todos los usos intermedios, los usos industriales, los alimenticios, el desperdicio, lo que va para fornaje, o sea, esto es lo que teóricamente debería entrar en la boca de los seres humanos. En 50 años en el mundo el incremento observamos es de un 40%, muy parecido al que habíamos visto en 4 años con disponibilidad. En la Argentina prácticamente lo que observamos es que estamos estables porque hablar de un incremento de un 5% es casi decir estamos igual que hace 50 años atrás y estamos con una especie de electrocardiograma donde es notable ver las represiones que ocurren inclusive en esto porque se refiere a un nivel agregado al consumo aparente en 1989 y después allá abajo en el 2001 donde vemos que la recuperación no alcanza los niveles de los periodos precedentes, ¿no? Fíjense que no tanto. Algo que omití decirles antes es que este crecimiento que se daba en la disponibilidad y también en el consumo aparente en el mundo antes tenía que ver con el incremento de algunos grupos de alimentos. Los cereales principales, el trigo y el maíz obviamente el complejo liaginoso y el maíz pero también las hortalizas, las frutas y las tañas. En el caso argentino el incremento que habíamos visto en la disponibilidad solo, y lo pudimos ver, estaba explicado por el complejo liaginoso y el maíz. La FAO nos dice que hay que prestar atención a lo que ocurre a tres grupos de alimentos para orientarnos hacia una alimentación saludable qué es lo que pasa con las frutas, qué es lo que pasa con las hortalizas y qué es lo que pasa con las legumbres entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió en este último medio siglo en el mundo con las frutas y las hortalizas y qué ocurrió en la Argentina. Y lo que vemos es lo siguiente mientras que en 1963 Argentina estaba casi un 48% arriba en su consumo aparente en relación al promedio mundial en el 2013 estábamos un 50% por debajo del promedio mundial o sea, fíjense lo notable que prácticamente a fines de los 90 las curvas se cruzan y de pasar a, de consumir casi un 50% más que el promedio del mundo ahora estamos consumiendo la mitad de lo que consume el habitante promedio mundial gracias